¡Hola! ¡Hola! Sí. Bueno, empecemos entonces. Nos presentamos. Soy Alfredo Ortega. Yo soy Diego Belsarco. Somos S-Provider para Core Security. Vamos a hablar de la presentación. Se llama The Activate the Root Kit. Básicamente, es una especie de continuación de un trabajo que empezamos hace mucho tiempo. Sigámoslo. Esa es la final. Empecemos al principio. Bueno, estamos probando la tablet PC. Esta es una presentación que hicimos hace... Empezamos hace mucho tiempo. En realidad, uno de los primeros trabajos que vimos fue el de Sebastián Muñiz que empezó con una presentación que se llamaba un Root Kit para sistemas Cisco, para router Cisco. Básicamente... Infectaba el firmware de los routers. Claro. Entonces, eso fue hace un año o más. Y de ahí surgió la idea de tratar de ver si se puede hacer eso con un firmware un poco más difundido. Un target más amplio. Un poco más amplio, que todas las computadoras tienen, que es la BIOS. Básicamente, desde esa investigación, surgió una presentación de la que vamos a hablar ahora brevemente. Y luego, esto vamos a hablar acerca de las cosas que descubrimos analizando el firmware de todas las computadoras. Vamos a empezar diciendo lo más importante, como que, a partir del año 2004, el 60% de todas las BIOS se incrementó en un 20 kilobytes. Ahora, ¿qué había en esos 20 kilobytes? Bueno, es un misterio. Nosotros, cuatro años más tarde, en 2009, en principio de 2009, o finales de 2008, empezamos a analizar BIOS para continuar la charla que se llamaba Persistent Bios Infection. y vamos a hacer una pequeña reseña acerca de qué era esa charla. Vamos a hablar muy rápido de lo que hicimos con BIOS, solo para que tengan una idea de lo que se podría hacer y cómo llegamos a esto. Bueno, estas cosas pasan. Esta es la tecnología mal usada. Pero vamos a usarla bien ahora. Bueno, básicamente, lo que hicimos era, como ya lo dijimos, introducir un shellcode, un pequeño programita, hecho nuestro, maléfico o maligno. ¿Saben cómo funciona el BIOS? Más o menos. Delante de las manos, ¿cuántos saben? Bueno, vamos a explicar una pequeña explicación. La BIOS es el firmware que tiene todas las computadoras, todas las placas madres. Es lo que cuando uno prende la computadora, revisa la memoria, dice, bueno, tanta RAM correcta, inicializa el disco rígido. Cuando uno prende la computadora y aparece un montón de logotipos, loguitos, y después carga Windows, bueno, lo primero es la BIOS. La BIOS es un programa como cualquier otro. Lo que nosotros hicimos fue dampear el firmware de la BIOS, desensamblarlo, estudiarlo un poco, ver cómo funcionaba y ver si de alguna forma podíamos meter nuestro código adentro, volver a flashear el BIOS, flashear porque el BIOS está contenido en una EPROM, en el MADER, y bueno, meter código que de alguna forma pueda afectar el operativo instalado en el disco rígido. Bueno, esta presentación la hicimos el año pasado, tuvo muy buena repercusión, bueno, alguna no tan buena, pero en realidad, básicamente lo que encontramos fue que es cierto que hace un tiempo se hacían, o se decía que se hacía, pero no encontramos nada público. Yo no creo que igual el comentario se refiere a eso, hay mucha gente que confunde lo que hicimos con infección de Master Boot Record, que es muy distinto a modificar el código contenido en la EPROM. Existía un virus que se decía que se infectaba la BIOS, pero en realidad lo blanqueaba. Y hay gente que habló sobre infectar BIOS, pero no encontramos ninguna implementación pública, funcional, entonces lo que hicimos fue hacer eso, hacerlo andar y demostrarlo. Así que bueno, ahora vamos a mostrar, porque la presentación no es de esto, pero vamos a hacer una pequeña demostración acerca de este sistema. Bueno, este es un esquemita simple, en realidad lo que hicimos fue, es un hook normal, como se puede hookear cualquier otra cosa, y elegimos lo único más o menos complicado, era buscar algún lugar confiable para modificar y encontramos que el BIOS tiene un formato modular, está compuesto por varios módulos comprimidos y hay una rutina que se encarga de descomprimir cada módulo y ejecutarlo. Esa rutina, esa función, la que se encarga de descomprimir, obviamente no está comprimida y cambia muy poco entre diferentes versiones y es muy fácil de encontrar recorriendo el firmware, haciendo machar un patrón, entonces esa fue la que elegimos para modificar. Y básicamente lo que hacemos es buscar el prólogo de la función, machar con un jump relativo y solo agregamos una pequeña condición, porque como la rutina de compresión se llama constantemente para ejecutar cada módulo, tenemos que asegurarnos que tengamos inicializado todo el escenario para ejecutar el shellcode, que en este caso, en particular, buscamos que la IBT, el vector de interrupciones, estuviera inicializado. como READY SIGNAL usamos la buscar la interrupción 10 que está inicializada, pero podríamos haber usado cualquier otra cosa. Si no está inicializada, sigue todo normal y en el momento que está inicializada, ejecuta el shellcode. Vamos a saltar directamente a las demos, lo que hicimos como proof of concept. Claro, me falta una que es básicamente la manera común de insertar un hook en cualquier firmware, no es en la nuestra, sino bajarse el firmware, modificarlo y subirlo. O sea, es bastante básico. Bueno, vamos a hacer las demos entonces. Primero vamos a mostrar una demo en Windows, porque una cosa que nos dijimos es que las máquinas virtuales tienen como VMware, Virtual PC, QEMU, usan BIOS también. Así que para desarrollarlo, lo primero que hicimos fue hacerla en una máquina virtual. Sí, VMware en particular lo que tiene es que emula bastante bien el hardware VirtualBox, tiene su propio BIOS. En cambio VMware busca emular un hardware en particular y usa un firmware de BIOS bastante similar al que está en las máquinas reales. Entonces fue muy útil, sobre todo al tener GDB embebido, podíamos devaguear directamente desde la primera instrucción que ejecuta el micro cuando se enciende. Entonces fue una plataforma buenísima para trabajar en esto. Bueno, acá tenemos un Windows totalmente normal, abrimos el bloc de notas, se abre el bloc de notas, porque este no está todavía infectado. Así que bueno, ahora lo vamos a apagar. Otra cosa... Otro vector de ataque para esto es, como decíamos antes, que VMware tiene una especie de BIOS. Algo que vimos es que en general el BIOS está... Bueno, tenemos un setting para especificarle dónde queremos que levante el BIOS en el BMX, en el file de configuración de VMware. Pero en caso de no especificárselo, dentro del ejecutable principal de VMware, VMware, BMX.exe en Windows, hay una sección que es la que contiene el BIOS. Entonces en caso de haber entrado una máquina, otro vector de ataque sería modificar esa sección del ejecutable y de ahí en más cualquier VMware ejecutada en esa máquina va a tener el BIOS infectado. Entonces es una buena forma de infectar todas las máquinas virtuales en ese host. Bueno, esto de acá, si vieron, en vez de botear VMware y mostrarle un mensajito del BIOS, está mostrando una cadena de caracteres. O sea, la interfaz, no somos expertos en hacer interfaces. Es una segunda barra de progreso. Pero este es el rootkit escaneando el disco rígido por un pata. Cuando encontramos el patrón, patrón de bytes, lo reemplazamos por un shellcode. Cuando cada vez que ponen la arroba, que dicen que encontró ese patrón, puso dos arrobas porque el file system de NTFS hace copias de datos constantemente. Es muy simple, hacemos un scan linear. No entendemos nada del sistema de archivos de Windows, sino que solamente buscamos un patrón y lo cambiamos. Ahí lo encontró dos veces, ¿no? Entonces, se supone que ahora Windows ni se enteró. Vamos a ver si es cierto. Vamos a cargar lo mismo que hicimos antes, el bloque de notas. Y en vez del bloque de notas, hay una ventanita que dice PON. Pero no cambiamos absolutamente nada. Ahí lo único que hicimos fue recorrer el disco buscando el patrón del main de notepad.exe y modificarlo por una llamada de Windows y un exit, solo para mostrar que se podía modificar binarios desde el BIOS. Bueno, la segunda demo la vamos a hacer con... Lo vamos a hacer con OpenBSD, OpenBSD. Es un sistema Unix, famoso porque es seguro. Primero vamos a desactivarlo. Vamos a desactivarle el... acá está. Le vamos a desactivar el ataque de BIOS, por supuesto. Lo vamos a correr... Ah, no, no. Mejor por las dudas vamos a... Ya no hay mucho tiempo, así que se lo prendemos directamente. Este está atacando OpenBSD, OpenBSD. Un sistema, se supone que es seguro. Acá le mejoramos un poquito la interfaz. A ver, ahí está. Tiene... Obviamente, le pusimos un mensaje como para desorientar. Que dice, la BIOS está desfragmentando el disco rígido. Es muy creíble. Claro, claro. Pero no está desfragmentando. O sea, no. Obviamente, si ustedes alguna vez hacen un rootkit de BIOS, no habría que ponerle un mensaje en rojo, ¿no? Puede ser. Habría que poner el BIOS más amigable del mundo. Claro, claro. Igual, si uno supiera un poco más del file system, no hace falta que tarde tanto en escanear, sino que uno puede recorrer las estructuras y hacerlo instantáneamente. Si solo habría que implementar un driver en 16 bits, incluso no sería indispensable fuera en 16 bits. ¿Qué hechos ya van a ver más adelante? ¿Dónde está hecho ya? Bueno, acá hay una manera de evitar este ataque muy simple como para hacer una prueba de que la BIOS, para demostrar que la BIOS puede modificar el disco rígido desde la BIOS sin que cargue. Ahora, hay una manera fácil de engañar esto. Y el que la sepa, se va a ganar un chip de BIOS infectado. Así que se lo voy a tirar. ¿Lo pueden probar en sus mother sin problema? Claro, sí. No creo que funcione. Bueno, en esa sí funcionaría. Pero bueno, hay una manera fácil de sacar esta clase de rootkit, porque es muy simple. Bueno, ahora vamos a ver, ahí está botando OpenBCD. Lo que hace este rootkit es diferente, no inserta un shell, sino que hace una cosa más simple. Cambia un bit en el file system, que es el bit de set UID del shell. Si cambiamos lo que saben un poco de UNIX, sabrán totalmente que si nosotros cambiamos el bit de set UID... A ver si lo hicimos bien. Bueno, no sé si se ve bien, pero en esta parte de acá, el shell por defecto de OpenBCD dice que es set UID. Eso quiere decir que apagamos completamente toda la protección de OpenBCD. Pero vamos a ver si es cierto que esto es así y es persistente. Nosotros decimos, uuuh, esto es terrible. Vamos a cambiarlo de nuevo al permiso que tiene que tener. Vamos a ver el permiso que tiene que tener. Le sacamos el set UID y ahora decimos... Me olvidé la L. Ahí está. Ahí está el permiso normal. Entonces decimos, bueno, vamos a rebotear. De nuevo. Porque lo volvimos a poner como estaba antes. Y, bueno, vamos a tardar un poquito en botear. Después de esta demostración, si es que funciona, vamos a demostrarlo porque bueno, hasta ahora estuvimos todas en máquinas virtuales, ¿no? Después vamos a mostrar una máquina real, que es la que tenemos ahí adentro, ahí arriba. Lo bueno de hacerlo en VMware también es que al estar el firmware del BIOS en un archivo, no teníamos casi limitación de tamaño. Entonces podíamos hacer un shellcode más o menos funcional e interesante. En la máquina real, solo como proof of concept, metimos un shellcode, hicimos la infección, pero solo para demostrar que podíamos flashear y modificar el firmware del BIOS. En un principio la idea fue, empezamos a mirar distintos, a regresear distintos programas para flashear BIOS, para ver cómo hablaban con el Southbridge de cada mother para acceder al contenido de la EPROM. Hasta que después encontramos FlashROM, que es una tool del proyecto CoreBoot, que justamente lo que tiene es una base bastante grande de distintos, los IDs de distintos Southbridge. Entonces detecta el modelo del mother, detecta el modelo de la EPROM y de acuerdo al modelo sabe, y el Southbridge, y sabe cómo hablar con ese Southbridge y cómo flashear esa EPROM. Entonces ahí ya teníamos todo lo necesario como para poder modificar firmware de una cantidad muy grande de hardware. Eso es lo que vamos a mostrar en la máquina real. Sí, esto no es nada espectacular, sino que estamos mostrando que de nuevo cambiamos los permisos hace dos minutos, reboteamos y los permisos se ponen de nuevo, porque es persistente, no importa lo que yo le ponga ahí, siempre volverá a machacarlo encima. Digamos, no importa qué está, yo le cambio el disco rígido y le pongo otro disco rígido, siempre va a cambiarle el bit de Z2ID. Bueno, suficiente con eso, pero ahora vamos a ver la parte buena, que es la parte interesante, vamos a ver si anda en un hardware de verdad, como esa. Estaba prendido el apago, ¿no? Sí, ahora vamos a cambiar la ventana, a ver si tenemos señal. Tiene que haber boteado Ubuntu, en teoría. El 4. No hay señal. El 4. El 4. El 4. Ahí está. Ah. Bueno. Está bien. Bueno, igual va a tardar un toque en botear. Así que, durante ese tiempo, estamos boteando de un pendrive, así que tardo un par de minutos en botear. ¿Tienen, todos entendieron, tienen alguna pregunta hasta acá, mientras botea la máquina? Bueno, explicamos lo que vamos a hacer, ahora lo vamos a hacer lo que hicimos en la VMware, pero lo vamos a hacer en una máquina real. Que se supone que esto era imposible hacer genérico, bueno. En realidad... Hubo alguna gente que criticó la investigación, diciendo que no era realmente genérico. Y lo decían en contraste con su investigación, donde flasheaban BIOS a través de un bug de SM BIOS en dos micros de Intel. Bueno, es mucho más genérico que ese ataque. Últimamente salieron muchos ataques de este tipo, porque las placas madres son cada vez más complejas y salen demasiado rápido y tienen bugs. Pero los ataques que nosotros estuvimos viendo funcionan, bueno, como decía Aníbal, en, por ejemplo, dos versiones de BIOS en un chipset de un vendor particular. Lo que es verdad es que este ataque no funciona en BIOS firmadas. También un poco por eso decidimos presentarlo, porque ustedes pueden ir a sus casas, pueden mirar sus BIOS y me gustaría saber cuántos tienen BIOS firmadas. Porque de hecho, lo que estuvimos viendo es que la mayoría de los vendors no proveen BIOS firmadas. Entonces, por más que quieras tener tu BIOS firmada, muchas veces no tienes la posibilidad. Entonces estás expuesto a este tipo de ataque. Las placas Intel, por ejemplo, están todas firmadas. Intel, sí. También todas las que sean, tienen BIOS de tipo EFI o AFI. Es un nuevo modelo de, un nuevo tipo de BIOS. Las Macs, por ejemplo, están en ese tipo de BIOS. Y ese tipo de BIOS no lo pudimos, bueno, en realidad no lo analizamos, pero tienen una seguridad bastante más elevada que esta BIOS. Esta BIOS, las BIOS que tienen todas estas máquinas, es una tecnología que tiene casi 25 años. Por eso no tiene ningún tipo de protección contra este tipo de ataque. O sea, jamás planearon que alguien malicioso pueda llegar a modificar la BIOS. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a ver, vamos a tratar de insertar un Shellcode en la BIOS real. Cuando Ubuntu termine de boatear. A ver... Creo que ahí está. Acabamos un terminal. Tenemos que ser root para esto. Así que... Pero si este ataque requiere que uno sea root en la máquina, porque para acceder al hardware, uno tiene que tener permiso de administrador. Sí, es el mismo escenario que para instalar cualquier rootkit normal, digamos, de ring cero. Estas privilegios de admin o de root para poder modificar... Bueno, en el caso de un rootkit normal kernel, en este caso para acceder al hardware y poder modificar el firmware de la CEPROM. Claro. Este es el programita que vamos a insertar en la BIOS. Se nos ha hecho un assembler de 16 bits. Este impide un mensajito. Vamos a ver si lo podemos cambiar. Para que se vea que... No, que no nos estamos engañando. Es todo un video. A ver... ¿Te parece eco? Ahí está. Vamos a hacer la escalavera de la eco. Si está todo bien, vamos a usar una herramienta que se llama Modif BIOS. ¿Qué le hicimos nosotros? Es un script de Python bastante chiquito que usa un compilador. Le pasamos la BIOS original, que la bajamos del sitio. Le pasamos nuestro programita en assembler. Y... ...del módulo. Bueno. Deberíamos haber sacado algunos strings de debug. Sí. Pero, bueno, lo importante es a ver si funciona. Ahí la vamos a grabar con Flash. Flash no la hicimos nosotros. Es una herramienta de Core Boot, que es el que hace el trabajo pesado, que entiende dónde está conectada la BIOS, dónde lo graba. Y ahora la vamos a grabar con la BIOS modificada que hicimos nosotros, ¿no? Tarda un poquito en grabar. Igual este programa es open source. Todo lo que usamos es open source. No hay nada cerrado. Entonces, ahí terminó. Uno podría hacer una herramienta propia robándose el código o pediéndole prestado, ¿no? Vamos a rebotear a ver qué pasó. Bueno, los colores ya... Ahí está. Bueno, eso nos preocupa, no lo tenemos nosotros, porque esto es cuando botea solamente. Los que, si alguno quiere información más técnica o en más profundidad, en la página de Core están los slides de la charla completa con mucha más información, que ahora la estamos explicando así muy rápido. Bueno, ahí cargó la placa y, bueno... Sí, tiene un poquito de... Esos errores que vieron en el video es porque estamos prendiendo el modo de video antes de que se inicialice la placa, porque el nuestro corre... Ven que parpadea, porque corre muchas veces en la BIOS. Cada vez que se llama la función que descomprime, ejecuta nuestro shellcode, vuelve y sigue descomprimiendo. Ahora, bueno, en un tiempo más tiene que parar eso. Si le pusimos un delay, obviamente le pusimos un loop para que se pueda ver, ¿no? Si no, sería demasiado rápido. Bueno, ahí volteó normalmente, pero con nuestro código metido en la BIOS. Vamos a apagarlo. Bueno, sigamos. Hasta ahora todo muy lindo, una BMWare y una motherboard bastante grande, que no es lo más cómodo para llevar a una presentación, si se lo puedo decir. Y entonces dijimos, bueno, esto nos va a perseguir constantemente. Quedaron más strings de debug. Sí, tenemos problemas con el debug. Dijimos, vamos a hacer esto en una nova buque. Esa es la que no se puede hacer una infección. Empezamos a ver todas las noves que existían, que tuvimos acceso, por supuesto, y estaban todas. La verdad, no encontramos ni una sola. que no tuviera, sabemos que hay algunas que no la tienen porque es un 60%, pero en realidad estaba en todas y decimos, no puede ser que esté esto acá porque nosotros no sabíamos que existía eran esos 20 kilobytes, se acuerdan que le dijimos al principio decimos, ¿qué hace? es espectacular, era un código buenísimo que desde la bio directamente grababa una segunda etapa en el disco rigio de Windows, conocía el file system de Windows, conocía... Antes hablábamos para una modificación un poco más a conciencia habría que codear un driver en ETFS por ejemplo, y encontramos un driver en ETFS, que en realidad empezó así estábamos mirando y vimos que había algo que tenía pinta de ser un driver en ETFS, encontramos strings de funciones de Windows, ¿por qué hay strings de APIs de Windows en el BIOS? No tendría que haber Y ahí fue y ahí fue que encontramos strings como CompuTrace, buscamos, esta es información pública, CompuTrace es un sistema de anti-deaf technology de la empresa Absolute por eso el Absolute Vodka al principio que lo que proviene es un sistema de recuperación de laptops vos compras el software lo instalas te instala un servicio legítimo que se conecta periódicamente a los servers de Absolute y en teoría no debería hacer nada salvo que reportes la laptop como robada en caso de reportarla como robada cuando se establece la conexión levantan un montón de información de la máquina para intentar recuperarla de alguna forma el módulo de CompuTrace ofrece para su feature más fuerte es la persistencia de BIOS que la idea sería que en caso de que el que roba la laptop formatee formatee el disco o lo tire a la basura y ponga uno nuevo en caso de estar habilitada la persistencia el módulo de BIOS lo que hace en cada corrida es chequear que en el disco estén los files que esté todo corriendo como debe ser y en caso de no ser así vuelve a instalar el servicio bueno mientras buscamos información sobre CompuTrace y Absolute vimos como que tienen tienen acuerdos con muchas agencias agencias de seguridad y que tienen acuerdos con muchos vendors como HP de Lenovo así que si tienen alguna de las laptops alguna laptop de alguna de esas marcas seguramente tienen CompuTrace en su BIOS y no lo pueden sacar obviamente porque todas las BIOS lo tienen todas las AuraEyes bueno y vimos que el el STAB el código de CompuTrace estaba registrado como un módulo PSI que los módulos PSI de acuerdo cuando insertas determinadas placas tienen un ID que hace que ejecute el módulo correspondiente en BIOS en este caso tenía un módulo PSI y no hay ninguna no hay que insertar ninguna placa y ahí según las distintas versiones hay diferentes formas de habilitarlo bueno el bueno esto es más o menos un esquema de cómo funciona que es lo que venía explicando recién en principio bueno se habilita se habilita el módulo de BIOS a través del software de CompuTrace que ahí ya tenemos un problema porque no es más que cualquier es un pedazo de software común como cualquier otro como puede ser cualquier aplicación que usa las APIs de SM BIOS o modificando de MAI strings que son unos datos en una flash en el mother y ahí habilita la persistencia de BIOS el problema con esto es que cualquier pedazo de software como el instalador de CompuTrace o cualquier otro puede habilitar esto cualquier vendor confiable o que uno catalogaría como confiable puede habilitar el módulo de CompuTrace y lo que instala el agente que instala en el contexto del operativo es un RPC server es decir uno puede ejecutar funciones uno elige qué funciones ejecutar y con qué parámetros entonces es como tener control total de la máquina y como se activa con un pedazo de software cualquier update binario de cualquier vendor confiable lo puede instalar entonces si cualquier acá viene la parte sensacionalista si cualquier cualquier organización gubernamental o no gubernamental instrumentara a cualquiera de estos vendors seguros tienen la posibilidad de tener control del 60% de las laptops del mundo porque si a usted viene un update de Adobe o de Microsoft lo instalas por tu seguridad y no sabes si no estás instalando un pedazo de código que activa lo que ya tenés en el BIOS bueno esto es más o menos lo que venía contando instalás el agente se instala en Windows y activa la persistencia en BIOS chequea que está instalado en caso de que se haya borrado lo vuelve a instalar y una vez que está en el contexto del operativo se inyecta en el Explorer inyecta un thread en Internet Explorer y se conecta por HTTP en plain text a ese dominio search.namequery.com que si uno resuelve ese IP resuelve el mismo IP que Absolute.com si es muy misterioso si uno tiene Internet ahora puede entrar y va a ver que un tipo de error le va a dar es una cosa media siniestra pero bueno sigamos es el funcionamiento del rootkit el funcionamiento general ahora en que está compuesto el rootkit el rootkit o el agente en si porque en realidad es un agente que se puede usar como un rootkit básicamente son tres etapas la primera etapa es el cargador a ver es la parte que estoy marcando ahora mismo es esta de acá es muy chiquita en realidad todo es muy chiquita todo entra en 20 kilobytes la primera etapa básicamente se pide memoria en la BIOS y carga la segunda etapa una cosa muy importante que tiene la primera etapa es esto el resize el resize es un servicio que pueden tener todos los módulos de BIOS que es para eliminarse en memoria por eso uno no lo puede ver ni siquiera si está en DOS o en Windows jamás lo va a ver en la memoria porque en la BIOS en realidad sí se puede ver si uno sabe dónde buscar en este caso no porque se elimina la memoria automáticamente la única manera de encontrarlo es ver en el chip de flash directamente dampear todo la flash o la memoria no volátil que tiene adentro la placa madre y ahí lo vas a encontrar en la memoria no lo vas a encontrar la segunda parte es la parte más increíble o más 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 buena del del root que es la parte que entiende cómo manejar un disco rígido y cómo manejar el file system de Windows cualquiera sea FAT FAT32 NTFS no importa que sea Windows 64 bit 32 bit Windows Vista Windows Vista con BitLocker soporta todo eso en 6 kilobytes de Assembler sabe directamente desde la BIOS grabar el disco rígido como si fuera un programa común y corriente la tercera parte que es esta de acá que estoy marcando es un servicio común un servicio de una aplicación de Windows común que se instala como un servicio por eso no es tan interesante como las otras dos estas dos están escritas en 16 bits porque tienen que correr en la BIOS y esta está en 32 porque es un programa común obviamente estas dos lo que hacen es grabar el programa común en el disco rígido sigamos me van a matar voy a tener que recargar esto bueno esto es lo que decía Aníbal ¿cuál es el problema? básicamente a ver espérenme voy a sacar si me esperan un poquito voy a sacar esto y lo voy a recargar de nuevo para que no me moleste más porque si no me voy a volver loco no costaba nada ahí está bueno muchas gracias trabajamos mucho duro por eso bueno el problema estas son básicamente una numeración de lo que dijo Aníbal el servicio es en realidad es un servicio legítimo y es muy bueno de hecho pero tiene un montón de fallas de seguridad que lo hacen que hacen que cualquiera se pueda aprovechar de él para cosas malas ese es básicamente el problema bueno primero que nada tenemos esto no sé si a ustedes les gusta tener un programa que se llama CompuTrace y que los rastré constantemente en su notebook a mí no me gusta pero capaz mi trabajo es un poco paranoico pero a mí no me gusta ni siquiera que esté desactivado porque es importante que está siempre desactivado pero el hecho que cualquiera lo pueda activar que es el segundo problema me hace poner bastante nervioso porque para esto están hay existen muchos algoritmos de autenticación se podrían poner pero yo entiendo que son muy difíciles de poner en la bio porque son algoritmos grandes generalmente para autenticarse hacen falta certificados y para procesar un certificado hace falta mucho código y evidentemente no les entraba o no lo quisieron poner porque no existe autenticación algo importante con respecto a este punto es que la gente de Absolute porque esto lo presentamos en una Turbo Talk en Black Hat y la gente de Absolute salió a negar casi todos los puntos entonces hicimos público todo con un montón de tools bueno algunas las vamos a mostrar acá las otras las pueden encontrar en la página de Core lo que dicen es que en muchas laptops por lo menos por lo que nosotros sabemos en las Dell en el BIOS tenés una opción para desactivar definitivamente el módulo de Compute Trace lo dice claramente Absolute Compute Trace o activarlo que activarlo no es activarlo sino sería algo como en caso de instalar Compute Trace activás el feature de persistencia de BIOS bueno nosotros en realidad a través de un bug de SMBIOS hicimos una tool que cambia ese setting se supone que se puede modificar una vez si lo pones desactivado nunca van a dar la persistencia por BIOS si lo pones en activado en caso de instalar Compute Trace va a dar nosotros hicimos una tool hay unos videitos también si alguno quiere ver sin tener que activar Compute Trace que resetea ese setting a digamos a ninguna opción se puede poner y con eso demostramos que no necesitas acceso físico porque eso se hace desde el setup del BIOS no no necesariamente eso es un flag en una flash en el mother que se puede acceder desde el operativo claro es una falsa sensación de seguridad que te dice bueno lo desactivaste completamente ustedes van al BIOS y ponen en desactivado no sirve nada por software a través del SoulBridge se puede modificar esa opción claro porque no existe una ROM una ROM en la máquina todo lo que existe en la computadora es flash que se puede resetear así que en realidad no hay ningún seteo que es para siempre en las Notebook por lo menos en la mayoría bueno el otro problema que es bastante grande es este así como cualquiera como no autentica quien quien lo puede activar tiene un bloquecito de configuración que dice a donde conectarse que es ese sea yamecoy.com tampoco está autentificado no está ni firmado en el próximo slide vamos a hablar un poco más del bloque de configuración y vamos a clicar uno lo puede tocar y lo puede redirigir al servidor de su casa entonces la computadora va a tener un rootkit o un agente que ahora sí es un rootkit y lo va a reportar a cualquiera no a Absolute sino al que uno quiera de hecho hicimos una herramienta para eso y la probamos y a un video y todo no sé si lleguemos a mostrarlo pero existe está en YouTube de hecho otras cosas bueno obviamente también así como cualquiera la puede activar cualquiera la puede desactivar porque existen bugs seguramente si estuviera bien diseñado sería más difícil pero existen bugs en ciertos modelos por ejemplo la de él que decía Aníbal que hacen que se pueda desactivar por software si incluso en caso de que esté la gente andando se lo puede redirigir a un IP inválido o a localhost y sería otra forma de desactivarlo digamos un poco no tan consistente en caso de ser BIOS no firmada se puede modificar directamente el firmware del video como mostramos en las demos anteriores y lo peor por lo menos en mi opinión es esto que es que está guaylisteado guaylisteado quiere decir que es ignorado los antivirus lo encuentran pero lo ignoran obviamente porque la gente digamos se comunicaron con los antivirus y le dijeron nosotros somos los buenos entonces los antivirus le dijeron bueno perfecto lo encontraron y lo ignoran pero como lo ignoran y uno lo puede usar para cosas malignas como por ejemplo reportarle a cualquiera uno tiene un agente que es indetectable o sea no detectable sino es ignorado por los antivirus y lo puede usar para lo que uno quiera porque como dijimos lo que implementa básicamente es un RPC Remote Procedure Car Car sorry perdón por el inglés pero básicamente le permite a uno ejecutar cualquier cosa en una máquina bajar archivos leer archivos y si formatean el disco rígido lo va a volver a dropear y va a seguir y los antivirus no detectan o sea es perfecto es el rootkit perfecto bueno esto siguiendo con lo que veníamos hablando antes como inyecta un thread en el explorer y por usar para conectarse al server de Absolute usa las APIs normales de Windows el che que mala onda ahí vemos que en el configuration ah bueno el configuration block está encriptado encriptadísimo es un sort de un byte y lo guarda en tiene varios lugares lo tiene en el BIOS pero una vez que está instalado en disco lo escribe en sectores entre particiones en el disco rígido para que sobreviva para que sobreviva un formateo normal y en la registry de Windows nosotros hicimos una tool que lo busca en la registry lo extrae lo desencripta y modifica el URL para conectarlo donde uno quiera hay algo muy simpático también en la parte de abajo esta que en la patente la patente la patente es la primer patente es del 98 y ahí incluía comandos comandos de modem para funcionar y reportar también a través del modem el modem por una línea de IALAB normal entonces en caso de entrar a una máquina a una máquina con computadora y se activa solo habría que sacar el configuration block del registro o del disco rígido desencriptarlo modificar el URL y volver a encriptarlo y grabarlo esta sería la más compleja como usa las APIs de Windows tranquilamente se puede editar el archivo host de Windows y decirle search.namequery.com resuelve a XIP y ya tienen ya tienen control del rootkey sigamos bueno esto es un iniciamos una sesión la primera conexión que hace la gente una vez que se activa acá no importa mucho los primeros dos paquetes son cuando resuelve cuando resuelve search.namequery.com una vez que tiene el IP se conecta y después todo va como transferencia de imágenes datos binarios pasa pasa bueno ¿otro slide? sí bueno esta es una cita de lo que dijo el CEO de Absolute en una nota de un diario de Vancouver respondiéndonos a nosotros básicamente activado desactivado controlado por el cliente vimos que es relativo es cualquier pedazo de software que se comporte igual que el instalador lo hace porque el código no está firmado y sobre todo la parte de canales encriptados si pasamos al otro slide vamos a ver que en los paquetes cuando empezamos a snifiar vimos que había no vimos tráfico encriptado vimos strings de APIs de Windows si pasamos a otro slide más strings de Windows y si pasamos al otro en un momento vemos que entre los datos que va transfiriendo vemos un pedazo binario con GDRMZ un ejecutable lo seguimos traseando a ver que hacía y lo termina grabando en disco con ese nombre WSE PRB.LL porque aparentemente el primer stage la primera vez que se conecta al server de Absolute toda la primera parte va en plain text se conecta al server RPC o sea que ya en ese momento tiene control de la máquina y después transfiere esta DLL que la usan para encriptar ahora Alfred les va a contar un poco cómo encriptan exactamente bueno un poco de razón tiene la WSE PRB PRB.LL es un archivo que se baja porque como dijimos en la BIOS es muy chiquito tiene 20 kilovay entonces básicamente una vez que se corre empieza a bajarse más código se baja más código sin encriptar ya estamos mal ahí estamos mal si tenés una tool que se baja un programa que baja código y lo ejecuta ya eso es horrible pero bueno se supone que esto es para encriptar bueno vamos a ver qué encriptación usa nosotros agarramos este archivito nos pusimos a ver adentro qué era lo que tenía y efectivamente tiene una encriptación que se llama RC4 es una encriptación de stream o sea es una encriptación que se usa en muchos lugares muy vieja simétrica o sea simétrica simétrica vamos esto es muy útil simétrica entendieron todo sirve para encriptar un canal es cierto ahora como es simétrica quiere decir que el cliente y el servidor tienen que tener la clave obviamente si no no se podrían entender y como la clave se genera en el cliente cada vez que corre esa DLL cada vez que corre que se prende por el rootkit cuando botea y como sabe el servidor qué clave tiene pues el cliente la genera constantemente bueno podemos ver que acá se la pasa directamente se la pasa obviamente cómo va a ser se la pasa pero se encripta acá acá donde dice esto está sacado de la patente acá se encripta dice enable encryption y acá le pasa la clave pero y cómo entonces le está pasando la clave antes de encriptar y si yo estoy viendo esto obviamente voy a ver la clave no es genial son unos grandes sí bueno obviamente gracias hay una manera para digamos para comunicarse hay una manera de usar criptografía que ya digamos se llama SSL es una de las maneras tenemos Diffie-Hellman por ejemplo un montón de algoritmos que se podrían usar para evitar todo esto y hubiera estado perfectamente y ahí hubiera sido irrompible esto porque obviamente con autenticación podríamos usar certificados yo entiendo que no les quedó lugar o por alguna razón no lo quisieron hacer o podrían pero bueno el tema es que no lo metas en el video sí pero bueno no lo pongas en el video exactamente bueno hacerlo esto es lo que todos tienen en su notebook y bueno esto digamos para contrastar lo que salió de decir Absolut que dijimos nosotros encriptamos todo sí bueno pero tendrían que encriptar acá digamos no acá porque allá es tarde obviamente si uno ya lo agarra en pesado no lo va a ver pero generalmente los ataques estos que son de redirección uno los puede ver perfectamente todo el canal esto es un pedazo de la patente todo esto lo pueden ver en la patente buscan en google está la patente es pública incluso está está toda la especificación del protocolo o sea que mirando la patente ustedes pueden implementar su propio server y ser Absolut por un día sí y empezar a cobrar también bueno una cosa más que descubrimos esto es muy curioso le voy a mostrar un listado de assembler que no hace falta no se va a ver así que no importa que es esto este es un listado de assembler de otro tipo de agente que encontramos porque hay muchos tipos de agentes de esta empresa que ponen diferentes notebooks se supone que este código no existe Absolut nos dijo ese código nosotros jamás lo pusimos en ninguna notebook claro les pareció poco negar todo lo que decíamos y que estábamos demostrando negaron que existía el código sí nosotros especificamos bastante bien de donde lo sacamos lo único que faltaba es que dijéramos bueno lo sacamos de la computadora es de la máquina de un compañero de laburo de hecho estuvo abajo está en un stand la eco sí pero bueno lo sacamos de ahí está el código no entramos a Absolut y nos robamos el código lo sacamos de una notebook que es exactamente ese modelo de notebook lo que tiene este código es que eso que están viendo es todo el agente todo completo obviamente si eso es todo el agente ¿dónde está la autenticación? ¿dónde está el código que dice ah bueno si está ejecutando el código correcto? porque lo que hace tiene tres partecitas inicialización carga código del disco rígido por acá y esta parte retorna y se ejecuta básicamente está leyendo código del disco rígido y lo ejecuta ¿por qué? porque está hecho para notebooks que no tienen nada de espacio en la BIOS entonces lo que hace es ah bueno no tengo espacio en la BIOS lo cargo al disco rígido ¿y qué pasa si yo pongo mi código en el disco rígido? bueno se ejecuta en la BIOS ¿y qué pasa si yo ejecuto código en la BIOS? bueno está todo mal porque todas las protecciones de Windows vamos a hacer básicamente lo que yo les mostré al principio pero de una manera trivial solamente escribiendo código en un sector en el disco rígido tiene un checksum de 16 bits que hay que hacer pero bueno no es tan difícil de hacer bueno se supone que lo que dijeron es que ese código jamás salió no existe ellos nunca lo shippearon sin embargo lo encontramos en la quinta no lo que buscamos encontramos eso en respuesta a eso también hicimos una tool que se encarga de dampear el firmware Core en Linux pero también está disponible en la página de Core dampear el firmware vamos a hacer una demo acá bueno en caso si quieren saber si tienen el agente de CompuTrace andando en la máquina lo que deberían buscar es esos dos ejecutables no se oculta mucho porque como los antivirus no lo detectan o lo detectan pero no hacen nada al respecto si encuentran rpcnet.exe en System32 es probable que están dando si encuentran rpcnet.exe no solo están dando sino que tiene habilitada la persistencia desde BIOS y si van a la lista de servicios de Windows van a encontrar que estuvieron muy bien ahí le pusieron el mismo nombre que otros cuatro servicios pero este es el único que no tiene descripción así que si ven varios servicios con el mismo nombre y uno no tiene descripción tiene CompuTrace la otra es snifiar la red y ver que intenta resolver search.nemquery o conecta directamente a cip o nuestra tool la última es la mejor vamos a mostrar la tool esto es un poco importante porque se supone que CompuTrace no se esconde sin embargo en notebooks viejas como esta que tengo yo ahora que es un poquito vieja no hay ninguna opción en la BIOS que te diga existe CompuTrace sin embargo está de hecho está en esta y en los dos o tres modelos anteriores la única manera es dumpearla con esta demo que le vamos a hacer ahora con esta herramienta que está disponible también para bajar y es open source tenemos que hacer root primero obviamente y vamos a correrla es realmente fácil porque lo que hace básicamente es empezar a probar todos los chips que en la base de datos de FlashROM hasta que encuentre el correcto cuando encuentre el correcto saca el computador del flash porque en la memoria no está ya le dijimos que en la memoria no existe tenés la fecha mal no sé por qué habrás cambiado la fecha bueno ahí está ahí empezó a probar un par de chips el tercero le pegó y dice encontré CompuTrace acá encontré la option ROM dice el largo la versión porque entiende acá la bajó y me hizo unos archivitos varios archivos uno de ellos CompuTrace ROM si nosotros lo cargamos es el módulo el módulo que nosotros dijimos que existe acá lo estamos lo estamos viendo en su totalidad con un montón de strings raros esto no lo pueden ver si no es que no es archivito porque si ustedes buscan la memoria no va a ver nada bueno bájenlo si quieren ejecutar una cita Linux solamente y un paro de herramientas bueno ¿cómo se desactiva? bueno como dijo Aníbal ya dijo cómo hacerlo de la manera más fácil si uno lo tiene y uno no lo compró es importante decir que esto viene desactivado o sea no se asusten esto siempre en teoría cuando uno compra una notebook viene desactivado sin embargo hay muchos casos donde uno compra una notebook usada y la persona esta lo había activado o mucha gente lo tiene activado y no sabe por qué busquen en los foros de internet hay muchos de esos casos ¿cómo se desactiva? bueno este digamos es el título de la charla de Activate the rootkit la manera más fácil la que dijo Aníbal es la más eficiente es modificar el archivo de host en Windows el archivo de host es un archivo que puede nulear el DNS por un tiempo entonces uno le puede redireccionar el IP el perdón el URL a cualquier IP que ustedes quieran lo puede redireccionar al localhost y eso jamás se va a conectar con ningún lado mientras no cambien el disco rígido mientras no reinstalen Windows obviamente ¿no? puede modificar la BIOS solamente esto es importante esto funciona solamente en BIOS sin firmar si ustedes tienen una BIOS más o menos nueva o Intel no pueden hacerlo pueden modificar el bloque de configuración que nosotros hicimos una herramienta para esto esto está muy bueno porque podemos desactivarlo o activarlo o modificar como decimos que se reporte con otro URL y los antivirus jamás se van a dar cuenta y la mejor que tendría que hacer que es modificar desactivarlo directamente la NVRAM el bit que CompuTrace prende de configuración así como lo prende CompuTrace y podemos apagar también obviamente después de hacer esto recomendaciones que borren completamente el disco rígido porque uno nunca sabe lo que esta herramienta puede haber bajado ¿no? y bueno vamos a ver un poco como dijo Aníbal también esto es del 98 ¿cómo es del 98? pero si esto fue recién en el 2004 ¿cómo puede ser que en el 98 ya tenían esta tecnología? sí y no solamente la tenían sino que la tenían adentro de un modem esto es parte de la patente donde el agente está adentro del firmware de modem o sea que usted uno funcionaría también en esa época eran caros los modems es muy interesante y esto acá es cuando funcionaban los comandos AT este modem puede llamar solo el modem llama o sea antes que botea DOS en esa época podía llamar y reportarse de hecho tiene una base de datos con números para salir de diferentes países el firmware tiene tiene su ¿cómo? sí es un problema la cuenta de teléfono bueno se podría detectar de esa manera también seguramente algo importante también o simpático es que Absolute si no te puede recuperar la máquina te paga mil dólares así que si a uno quise te paga un poquito menos pero si uno quisiera podría comprar CompuTrace pagarlo hacer esto decir que se la robaron y Absolute en sí mismo tiene una vulnerabilidad uno lo puede hacer con un auto también pero es más difícil digamos hacer desaparecer un auto si querés ah bueno después lo muestro porque hay tiempo y bueno después otra cosa que tienes ven la diferencia esta esta es donde la patente fue iniciada y esta es la primer referencia de ataques de BIOS que publica que conocemos esta salió en Blasca 2007 por John Hisman que es un capo en BIOS y en ataques de BIOS un poquito tarde como ven estas personas ya lo tenían hace 10 años andando en modems y no solamente eso sino que soportaba DOS IBM bio .sys esos archivos bueno la patente está especificado y hay código de hecho como atacar DOS desde el modem la verdad es una locura bueno pero tenemos el videito tenemos como vamos de tiempo estamos en rojo no tenemos ningún videito ok bueno el futuro tenemos como se ve en el futuro esta es una tecnología vieja como decimos hace 5 años que empezó en el futuro Phoenix está sacando otra tecnología que se llama failsafe primero principal sacaron computrace del nombre entonces ya dice safe está muy bueno después corre adentro del modo SMM es un modo que está siempre residente en la computadora o sea que esto anda solamente en Windows esta nueva versión anda en cualquier sistema operativo va a estar siempre constantemente residente tiene soporte para GPS reporte GPS reporte por wifi es bastante más importante más avanzado Intel tiene una tecnología también espectacular que se llama anti-test technology de Intel que corre en un procesador secundario o sea todas las placas de Intel ahora las nuevas tienen dos procesadores aparte de o sea tienen CPU y un procesador aparte y en ese procesador corre la tecnología anti-robo que hacen las cosas muy parecidas a las computrace lo bueno es que esto funciona con la computadora apagada no apagada del todo sino que apagada del computador en stand-by con el operativo apagado o sea uno dice apago la máquina y nadie me agarra bueno no le mandan una señal directamente por wifi o por red y la computadora le puede wipiar la máquina o sacar datos con la máquina apagada lo bueno es que estos métodos por lo menos el de Intel no conocemos el otro tienen una autenticación fuerte o sea todos los problemas que tenía CompuTrace los han solucionado ahora si ustedes confían en Intel y en Ben o sea quien tiene acceso a esta tecnología bueno ya los malos no lo van a poder activar solamente los gobiernos la policía la agencia de inteligencia que obviamente están en nuestro están a favor nuestro pero bueno y bueno ya terminamos como que podemos usar digamos si lo que sugerimos es Core Boot es un proyecto de BIOS Open Source que no funciona casi en ningún lado pero bueno es como un buen principio si en algún momento funcionara sería una buena una buena forma de tener un firmware corriendo que pueda ser auditado por la comunidad y un poco más confiable y bueno hace falta más investigación porque hace falta ver la BIOS la BIOS es una cosa muy cerrada básicamente las empresas ponen lo que quieran ahí no es solamente el único programa de seguridad que hay en la BIOS hay programas de control de seguridad biométrica por ejemplo las huellas dactilares hay un montón de cosas puestas en la BIOS nadie sabe que están ahí porque obviamente es una cosa muy cerrada muy oscura hay que hacer falta pedir o tratar de investigar un poco más a ver si está todo bien y bueno eso es todo lo que antes de las preguntas la demo que no llegamos a hacer si quieren en la página de Core están todas las tools que usamos y está la tool que se puede usar para en caso de tener computrides andando en la máquina redirigirlo al IP que quieran y hay una hay una demo en YouTube con el usuario de Core Security creo una demo porque espero que no muchos tengan computrides andando hay una demo andando donde se muestra el funcionamiento de la tool redirigiendo el tráfico a otro lado y no, nada más pueden bajarse hacerlo ustedes mismos bajarse investigar y bueno cuando computrides parche esto porque no lo parchó va a ser un excelente servicio que le recomendamos por ahora es un poco inseguro esto es todo aplausos 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 ¿alguno tiene alguna pregunta? regalamos videos tu 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 no no si una muy buena razón le voy a errar el ojo guarda el ojo si antes de dar la charla en Black Hat Core contactó a Absolute como hace antes de publicar cualquier vulnerabilidad Compute 3 no respondió no respondió en un momento hicieron un intento de responder pero no no hicieron nada más y después de la de la charla en Black Hat lo único que hicieron fue dar una nota a un diario de Canadá negando todo absolutamente todo lo que dijimos y ahí Core hizo público todo y hay una respuesta oficial que la pueden encontrar en el blog no que yo sepa nadie se hizo cargo ¿se pueden conseguir las mismas vivos pero con el rootkit desactivado? en realidad si desactivado siempre viene desactivado claro o sea sin el rootkit no no hay un sitio en el paper que hicimos de esto hay un sitio que dice como sacarlo es un procedimiento muy peligroso que te puede reventar la máquina cuando enumerábamos que decíamos que solo en envíos no firmados se podía modificar de la misma forma que infectamos nosotros se podía modificar para anular ese módulo pero es medio riesgoso porque es de la misma forma que infectar porque podés ir a utilizar el BIOS y que no botega más trabajo pero los vendedores no te dan una BIOS sin esto tienen su firmware y ese es el que dan algunas no la tienen pero la EPC por ejemplo la primera versión las últimas creo que ya la tienen pero bueno si ¿es posible grabar el BIOS en RIN 3? digamos desde RIN 3 desde RIN 3 probablemente dicho no necesitas un driver necesitas código corriendo en RIN 0 que es el que va a acceder directamente al Southbridge muchos vendors proveen muchos vendors proveen aplicaciones para flashear el BIOS incluso desde Windows entonces si lo estas haciendo desde RIN 3 porque tenes la aplicación en RIN 3 y una contraparte en RIN 0 que es la que se encarga de acceder al Southbridge y flashear que en realidad es exactamente lo que hicimos con Flash ROM Flash ROM es una aplicación corriendo en RIN 3 con un módulo en kernel que se encarga de acceder hay hasta ActiveX que graban BIOS y la otra pregunta es no tenemos una estadística hecha por nosotros por lo menos yo no vi ninguna BIOS firmada que no sea Intel Intel vimos de otro vendor no vimos mi madre de mi casa por si gente de Absolute quiere hacer algo no hay un update firmado si se supone que Fenix las últimas versiones están firmadas lo que pasa es que las últimas versiones de BIOS generalmente lo tienen productos que van a salir a futuro o son muy nuevos no todo lo que pudimos conseguir acá no la tenían probablemente las nodules de Lenovo si tengan una BIOS firmada pero bueno por eso nuestro ataque anterior no funciona en este igual no importa que firmas la BIOS porque si firmas código que ejecuta código en la BIOS es lo mismo que nada estás firmando cosas que vos le podés meter cualquier tipo de código después pero bueno eso es todo el de Low Jack for laptops es esto si es el de CompuTrace lo llaman Low Jack for laptops ese es el mismo es que un nombre otro nombre en marketing es el nombre comercial de CompuTrace Low Jack for laptops es el nombre para empresas y Low Jack para usuarios y usuarios ahí está ahí ¿cómo hacen los antivirus para Santiago? ah que buena pregunta los antivirus son todos distintos digamos no sabemos no tenemos y probablemente hace cosas muy raras es fácil de detectar igual sería bueno hace un rato estábamos hablando sería muy interesante ver cómo hacen para detectarlo y para no hacer nada con eso porque cualquier malware podría usar el mismo método para evadir el antivirus hacerse pasar por un binario válido pero no la verdad no miramos porque deberíamos haber mirado muchos antivirus en EFI en teoría no está hay un módulo comercial de CompuTrace para EFI no lo vimos en ninguna hay para OSX no sé si no pero también para EFI claro en la página dicen que sí nosotros no lo vimos se supone que las Mac no lo traen en la BIOS pero ellos ofrecen el servicio ofrecen el módulo EFI se ve que todavía ningún vendor lo adoptó o capaz que sí no sabemos y también ofrecen para BlackBerry bueno ellos ahora están empezando a expandirse a dispositivos móviles uno puede comprar computadores para BlackBerry debe ser totalmente diferente a esto obviamente no podemos hablar no sabemos no investigamos ¿cuánto tienen que pagar para que pongan el código este ensaltado en todo el chip del sector de la cloud una mamá de la web es una oferta que no pudieron rechazar qué mente perversa la tuya bueno acá va terminando la charla nos vamos yendo aplausos 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 aplausos